La idea de este encuentro es comentarles brevemente sobre dos viajes que realicé recientemente, uno a la ciudad de Buenos Aires y otro a la capital de la provincia, a Rawson. Básicamente, si me permiten, si ustedes mantienen barbijo, eso me lo saco. Básicamente el viaje a la ciudad de Buenos Aires tenía que ver con, y también en Rawson, con una obra que es muy importante para nosotros, que es la captación y distribución de agua desde el arroyo Catarata, por lo tanto concurrí al Eneosa. En ese lugar, digamos, tomamos conocimiento de que el proceso de licitación ya está en la provincia de Chubut, así que la provincia de Chubut está armando justamente la licitación. Esta es una obra sumamente importante porque hay que recordar que el 9 de marzo pasado, con el incendio se quemó justamente la captación y distribución de agua desde el arroyo Catarata. Es una obra que va a rondar más de 100 millones de pesos y que ahora está en proceso de licitación por parte de la provincia de Chubut. Y el viaje que hice justamente a la ciudad de Rawson, una semana después, tenía que ver con el mismo tema, o sea, reunirme con el Ministro de Obras Públicas, el Secretario de Servicios Públicos de la provincia, y bueno, están trabajando así en la confección del pliego para sacar la licitación lo antes posible. Pero volviendo a la ciudad de Buenos Aires, el otro encuentro importante tuvo que ver en la Secretaría de Energía. En la Secretaría de Energía, por un lado, nos enteramos de que próximamente se está por firmar el tan mencionado convenio entre la Nación, Chubut y Río Negro para recibir los aportes económicos, para hacer lo que llamamos la potenciación de la subestación El Coyue y Golondrinas, y ese otro término que utilizamos que es el soterramiento de las líneas mayoristas. Eso ya está a la firma del convenio, ojalá que hoy ya esté firmado, cosa de avanzar en esa licitación y este problema de la distribución mayorista de todo el noreste de Chubut se vaya solucionando en los próximos meses. Pero también el encuentro con la Secretaría de Energía tenía que ver con un programa especial que ha sacado la Secretaría de Energía, que es el PRINEN, que es un programa que permite llevar electricidad a los barrios populares como corresponde y en forma adecuada. Así que empezamos a trabajar para aplicar ese programa acá en la localidad de Lago Puebla y fundamentalmente para todos aquellos barrios que fueron afectados por el incendio y que todavía no tienen la red eléctrica como corresponde. Cuando digo como corresponde es haciendo las instalaciones previstas, que tengan el medidor, que cada vecino pague la electricidad que consume y que no haya conexiones inadecuadas. Así que eso creo que es una noticia más que importante. Y después también estuvimos en el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación donde firmamos un convenio que es un compromiso para estimular y fomentar y contarle más a los vecinos sobre este programa de Casa Propia y el programa Procrear. Nosotros comprometemos desde el municipio a que todos los beneficiarios del Procrear 2 y Casa Propia cuando vayan a hacer sus trámites en obras particulares nosotros vamos a poner un esfuerzo para que esos trámites sean mucho más ágiles y más rápidos. Cosa que todos aquellos beneficiarios que en el caso del Lago Pueblo hoy son 46, puedan llegar rápidamente a acceder al Procrear 2 y al Casa Propia y que arriben a tener una casa digna como corresponde y con este financiamiento de la Nación. También estuvimos en el Ministerio de Seguridad porque ahí hay un programa de fortalecimiento para Defensa Civil Municipal y iniciamos los trámites para recibir el próximo mes un aporte que va a rondar los 2 millones de pesos que justamente es para fortalecer en equipamiento a la defensa civil municipal. Eso es en líneas generales lo que traté en la ciudad de Buenos Aires. Y después el otro viaje fue a la ciudad de Rawson que como les mencionaba uno tenía que ver justamente con la licitación de la obra que viene con financiamiento de Lenosa. Hay un tema muy importante que también activamos para trabajar en el Lenosa en Buenos Aires es que hay un programa que justo también se activa que es para ir reemplazando las cañerías de asbesto. Como nosotros en Golondrina y a partir de la captación del Mayín vienen caños de asbesto, bueno, vamos a aplicar un programa que los vamos a ir renovando de a mil metros, ¿no? Entonces vamos a cambiar el asbesto por caños nuevos, el mismo diámetro pero el programa nos habilita a ir haciendo reemplazos de a mil metros o un kilómetro. Y lo más importante para mí del viaje a Rawson, el agua sin duda es importante, ¿no? Pero el otro tema muy importante era reunirnos con los legisladores del Frente de Todos y también me reuní con el presidente del bloque oficialista para tratar y trabajar en la ley de traspaso de tierras desde la provincia del municipio. Bueno, ahí tuvimos dos reuniones de trabajo donde surgieron algunos pedidos de informes específicos con información específica que quieren los legisladores ya sea desde la Secretaría de Bosques y Catastro de la provincia como también un informe nuestro desde el municipio donde precise más detalladamente cuáles son las hectáreas que necesitamos que sí o sí ya traspasen al municipio que tiene que ver con todas aquellas hectáreas que fueron incendiadas pero que también había población y que digamos que son las primeras que van a ir traspasando más otras hectáreas digamos que nos permitirían que no fueron incendiadas pero que también hay población y que nos permitirían ir regularizando esta situación. Ese es el panorama de estos dos viajes en forma sintética se lo he contado. Augusto, con lo que respecta a esta obra importante por este monto de 100 millones de pesos con lo que tiene que ver con el tema de agua ¿qué plazos contempla esta obra si está en etapa de licitación? Y mientras tanto en el verano ¿cómo se trabajará? Bueno, está en etapa de licitación por parte de la provincia de Chubut ahora todavía no me han precisado los plazos que ellos llevan adelante pero mientras tanto nosotros ya estamos trabajando desde el municipio de Lago Pueblo pero también con asistencia del Ministerio del Interior es cómo vamos a transitar este verano entonces nosotros calculamos que en lo que queda de octubre vamos a generar las compras de los materiales necesarios que vamos a volver a hacer una obra similar a la que existía antes del incendio para poder volver a captar agua desde el Arroyo Catarata pero en paralelo digamos también ya le estamos pidiendo a Vialidad Nacional un aporte como tuvimos a partir de marzo hoy tenemos un aporte importante de Vialidad Nacional que es un camión cisterna grande que sigue distribuyendo agua donde todavía la red no llega con buen caudal pero ya le estamos pidiendo a Vialidad Nacional que nos aporte otros dos camiones cisternas para tener en el verano para tener justamente estas alternativas volver a captar agua desde el Catarata en forma provisoria pero tener los camiones cisternas para poder seguir distribuyendo sobre todo en la zona de Golondrinas y algún sector de Radal Intendente, cuando uno escucha a la oposición marca que desde el Gobierno Nacional entraron desde 400 a 700 millones y que nadie sabe dónde está ustedes están presentando hoy un informe de situación precisamente por lo ocurrido el 9 de marzo ¿le puede contar a la gente cuánto entró en realidad y cómo fue gastado? Sí, sí, claro que le podemos contar nosotros tuvimos dos aportes o tres aportes fundamentales desde el Gobierno Nacional que no son esos montos que ustedes mencionan ojalá hubiéramos recibido 700 millones para atender la emergencia primero recibimos un aporte el más rápido fue el de 75 millones que viene a través de un aporte del Tesoro de la Nación ese aporte en línea general fue utilizado en primer momento para iniciar este proceso de alquileres que todavía tenemos y va reduciéndose de alrededor de 120 familias parte de los ingresos fueron destinados a eso después parte de los ingresos fueron destinados a la recuperación de las redes de agua que se incendiaron no la del catarata sino todas las redes de agua digamos que van de la parte alta de Golondrinas hacia abajo y también tuvimos que destinar recursos para mejorar la captación de agua del machín digamos Golondrina tiene dos fuentes de captación de agua una es el machín una un machín y la otra es el arroyo catarata digamos al no tener el arroyo catarata tuvimos que volver al esquema que había hace 15, 20 años atrás que el agua que se utilizaba en todo Golondrinas básicamente venía de un machín entonces ahí hubo que invertir para mejorar la captación de agua y desde ese machín hacia Radal o hacia la ruta 40 tuvimos que ir reemplazando las redes de agua ahí se fue parte de la TN después otra parte de la TN muy importante fue todos estos meses que sostuvimos la ayuda alimentaria que hacía el ejército argentino que para eso digamos había que comprar parte de los insumos de lo que se consumía más el el sostenimiento logístico del ejército argentino que nos ayudó muchísimo pero pero hay que sostener digamos el combustible hay que sostener este la reparación de los camiones que venían del ejército y el alquiler donde vivía el personal del ejército parte de los recursos también se utilizó durante casi 7 meses en la entrega de vales de combustible para todos aquellos vecinos que no tenían la provisión de electricidad entonces con ese combustible se solventaban los gastos de grupos de electrógenos y en algunos casos el gasto de esos vecinos que estaban recibiendo un alquiler y vivían en el hoyo en pueblo o en el bolson y todos los días iban a trabajar para recuperar sus casas después otro digamos otro gasto importante implicó el movimiento de suelo luego de del incendio muchos caminos al no tener la cobertura vegetal se estropearon se ablandaron el fuego evidentemente también afectó los caminos principales y las huellas estamos hablando siempre de los 75 millones del primero antes y todo eso claro y que otro aporte importante después tenemos el otro aporte importante fue de 118 millones 750 mil que fue destinado a la construcción de la primer tanda de 125 módulos que estamos terminando con eso y después también recibimos un aporte de 36 millones 400 mil que fue una operatoria que se destinó para que algunos vecinos que sufrieron daños menores y que a su vez eran propietarios pudieran comprarse material eso fue después también recibimos un aporte muy importante para la producción de parte del ministerio de agricultura de la nación de 15 millones 300 mil que eso se destinó a la compra de alambrados tanques de aguas mangueras forrajes y postes eso se está terminando de distribuir después hubo un aporte que fue directo a muchos artesanos de 650 mil no perdón estos 650 mil es un aporte para un programa que estamos haciendo ahora como memoria del bosque que es un programa audiovisual que se está preparando pero después recibimos del ministerio de desarrollo social 3 millones y el mil que se llama el programa Abrazar en total ¿cuánto sumo más o menos? bien en total todo esto que les voy mencionando suma aproximadamente 250 millones de pesos fue gastado fue rendido uno de los motivos del viaje a Buenos Aires justamente era ver el final del proceso de rendición